Oaxaca, Oaxaca la bella, un mosaico de cultura, un colorido enorme, olores y sabores. De su geografía, pues de lo más hermoso que hay en la república. De sus playas, ni se diga. De las ocho regiones oaxaqueñas hay mucho que hablar. De su contenido, su flora y su fauna. Y de su gente, de malo no hay nada que decir. Aquí hay pura gente buena. Aquí hay gente de buen corazón. Valiente, honrados y cabales. Sí, porque la región de La Cañada se divide en dos. Y en el mero corazón está un pueblo llamado La Unión de Nacaltepec. No, nadie dijo que será fácil, pero tampoco es imposible. Y porque es por puro gusto, señores, aquí se presenta este equipo de hombres valientes. Puro oaxaqueño, la nueva revelación de los ruedos. Y la nueva revelación con la escuela oaxaqueña. Los incomparables de Esaú Angulo. Y ellos son los incomparables de El Tecate de la Unión. ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? Tío, sobre los tonos poderosos, mis compañeros. ¡Buenos, todos! ¡No déjame ver a la gente que está desgrada! ¡Este que está subiendo por la ida del anillo! ¡Bánquese! ¡Bánquese! ¡Buenos, por favoritos! ¡Vamos a besarnos! ¡Porrique de este! ¡Fuerza! 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 ¡Gánquese lo! ¡Hay de perea! ¡Hay de hacer la lucha! ¡Hombre! 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 ¡Para México! ¡Ahí tenés! ¡Hay más cadinos para la vera! ¡Está aflojando uno de aquí! El pequeño guerrero ¡Gracias! ¡Vamos a ver ahí abajo! ¡20 aplausos, bonito abrazo! ¡Melo! ¡Empieza el espectáculo! ¡Reparo largo! ¡Reparo sentido! ¡Ahí está! ¡Sopo lungo! ¡Aguanta la embestida! ¡Ahí está! ¡Lo busca arriba! ¡Lo busca abajo! ¡Y el sentado! ¡Señoras y señores! ¡Siente el rigor de los cierros! ¡Para allá! ¡Dice el ganadero! ¡Beroy por bien servido! ¡Ahí está! ¡Listo para dejarme! ¡Listo para poner pie a tierra! ¡Dónde está el aplauso! ¡Melo puro! ¡El sentado! ¡Señora! ¡Fuerte! ¡Le está llegando! ¡El señalazo! ¡Vaya señores! ¡Está soltando la pantalla! ¡Rubén Ramírez! ¡Giro Maravilla! ¡Bien soldado! ¡Dice que no es que pasa! ¡Ahí va! 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 ¡ ¡Suscríbete! ¡Sí, señores! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver! ¡Lo está viniendo! ¡Listo el hombre! ¡Ay, mamacita linda! ¡Lo está viniendo! ¡Lo está casando! ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¡Y ahí está! ¡Ahí le está reclamándole! ¡Ahí está mastillándolo! ¡La cintura! ¡Aquí está haciendo juego de la cintura! ¡Espare! ¡Espare 4x4! ¡Dárenlo! ¡Ahí le hacemos! ¡Hay que hacerle quince! ¡Ahí a mano libre! ¡El Kiwi-Mancher! ¡Ahí haciéndolo su trabajo! ¡Juntos a la pierna! ¡¿Por qué no le aplaude?! ¡¿Por qué no le aplaude?! ¡Bien asegurada! ¡Ay, me lo estáis! ¡Voy a que venga el vuelo de poder a poder! ¡Ahora elく misconception! ¡ beautiful! ¡Ahora es cuando Chileverde ha detenarse por el teve. ¡Aquí allá y hay mía, hasta el 처�ro que le imp recuerda. ¡Qué viva no me da hoy! ¡Aquí está reclamándolo! ¡Quítalo,ish incredibly special! ¡Listo el polvo! ¡Listo el polvo! ¡Listo el pilote! ¡Es el maravilla de la luz de tu mujer! ¡Vamos a ver! ¡Y ahí está la puerta! ¡Ahí está la puerta! ¡Es pared! ¡Ahí está! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡Ahí está el terreno abierto! ¡Vaicias el señor! ¡Es el rey del monte! ¡Échame el aplauso! ¡No busca arriba! ¡No busca abajo! ¡Sin que apretón! ¡Asegúralo! ¡Sí! ¡Venga el aplauso! ¡Venga fuerte, fuerte, fuerte! ¡Porque el segundo polvo! ¡No es bueno! ¡Ahí está la puerta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!